¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Decidieron alzar su voz de protesta. Padres de familia del Colegio Naciones Unidas de Villa El Salvador se apostaron en los exteriores de esta casa de estudios para exigir la atención de las autoridades. Carencia que estamos pasando. Hay niños pequeños ahí que están para caerse a sus techos. Vamos a esperar que hay un muerto para que recién pasen la televisión. Ahorita prácticamente están sin asistir al colegio. Están perdiendo clases. Esa es la preocupación de los padres. Y creo que es su derecho de ellos como niños tener su derecho de que tengan techo. En riesgo se encuentra la vida de más de 800 alumnos de este colegio ubicado en la cuarta etapa de urbanización Pachacamac de Villa El Salvador. Su infraestructura es un peligro y se teme que en cualquier momento los techos colapsen. Estamos esperando que las autoridades, en este caso a través del Ministerio de Educación o el Ministerio de Economía, pues se apiadan de poder, digamos, sacar este, cambiar este techo. En estas condiciones no podemos estar. La parte del techo está totalmente mojado, que es de material de fibra bloco y las maderas que ya están vencidas. Como verán ustedes, es el producto de las lluvias de estas últimas semanas. El problema eléctrico que ya se desprendió por ambos lados, como están viendo, de modo que es muy peligroso, pues, tocarlas en ese sentido, ¿no? Un leve movimiento sísmico, esto se viene abajo. A este lugar llegó el director de la UGEL 01, quien constató el estado en emergencia de cinco aulas en situación de peligro. La autoridad educativa se comprometió ante los padres de familia a darle solución. En manos de los ingenieros y arquitectos, lo que se va a hacer es inmediatamente sacar esos techos. Lo único que podemos hacer es apoyar en las calaminas, no sé, ya verá el equipo de infraestructura inmediatamente hacer realizar, hoy en la tarde. Hoy en la tarde. Voy a ver, es inmediato, las acciones son inmediatas, porque lamentablemente esta situación a mí me duele mucho. Acabo de enterarme por los padres de familia de que esto ya viene desde el año 2007. Yo estoy del año 2010, septiembre. Pero el día de hoy, el equipo especialista de infraestructura empieza a ver este asunto. Hoy en la tarde empiezan, sí, hoy en la tarde. Posteriormente, los padres de familia marcharon hasta la municipalidad de Villa de Salvador. Esta vez exigen apoyo del alcalde con los trámites para contar con títulos de propiedad. ¡Gracias!